Me gustas cuando callas porque estás como a suente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos de tu umbría han volado, y parece que un beso descerara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas de alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como disante, y estás como quien adopte mariposa en arudo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con un silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como un lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constellada. Tu silencio es de estrella, tan leano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como a suente, disante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastán. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.